Esta unidad entre Argentina e Italia no es solamente una cuestión que comience desde hoy. Nosotros hemos venido sosteniendo en la República Argentina un proceso de reindustrialización muy intenso. Y cuando hablamos de industrias, obviamente, no podemos obviar de ningún modo a uno de los países que se han caracterizado en Europa y en todo el mundo, precisamente por su pujanza industrial. Es cierto que el modelo italiano de desarrollo es un modelo a mirar y a imitar, porque es único en lo que hace hacer sustento fundamental la pequeña y mediana empresa, que como lo indicaba el señor titular de la UIA, significa el 50% de la exportación. En la Argentina, las pymes, que son la gran mayoría que hoy nos acompaña en la delegación, explican el 15% del total de las exportaciones. Esas exportaciones, por cierto, que fueron en el año pasado de más de 68.000 millones de dólares contra los 25.000 millones de dólares que exportábamos en el año 2003. Y representan el 15% de esas exportaciones. Si uno ve que en el resto de América Latina la participación en el sector de exportaciones por parte de las pymes es de un 5%, realmente creemos que estamos en el buen camino. Y no nos falta mucho para llegar al 50%, pero realmente sería un muy buen objetivo, una muy buena meta que precisamente nuestras pequeñas y medianas empresas lideraran o tuvieran una importante y más importante participación en el sector exportador. El compromiso de nuestro país de seguir manteniendo las reglas, las grandes líneas macroeconómicas que han permitido este crecimiento, que además ha sido un crecimiento económico con inclusión social. Y por eso también ha sido sustentable. Sustentable porque por primera vez la Argentina tiene superávit fiscal. Hoy mismo, en unas horas más, el señor Ministro de Economía, junto al titular de la AFIP, va a anunciar la recaudación del mes de mayo, que ha sido récord, 50.640 millones de pesos, 12.400 millones de dólares, un 28,7% más en términos interanuales, un verdadero récord, casi un 30% más. El superávit comercial, por el cual también trabajamos fuertemente, porque creemos que tenemos que incrementar las líneas de producción y también que muchos que importan parte de los insumos para fabricar en el país comienzan también a producirlos en nuestro país. Bueno, podría seguir hablándole de todas las cosas que estamos haciendo y que hemos hecho en estos años en la Argentina, pero tengo un programa mejor. Vengan a la Argentina. Vengan a conocernos. Y más que leer los diarios, pues si leen los diarios por ahí se van a llevar una impresión equivocada, vayan a ver allí la oportunidad de negocios que hay y seguramente una vez más los italianos van a decidir, como lo decidieron hace muchos años, que la Argentina es un buen lugar para vivir y un buen lugar para invertir.